¿Dónde está tu emprendimiento, mamá? Ahí, mijo, ahí, ahí ¡Ah! ¡Sel! ¡Lolita está! ¡Sel, mijo, sel! ¡Lolita! Desde las 10 de la mañana aquí ¿Qué es así? ¿Qué es así aquí? Es el socio de aquí ¿Socio? ¡Sel! Sucio, tramposo Si ves cómo me trata tu hijo, Lolita ¡Es así! ¡No le digas así! Yo no puedo... No puedes llegar a hacer tu titan ¡Titan! ¡No quiero titan! ¡A vergas! Ay, como me acuesto de mi antiguo emprendimiento ¡Oh! Cuercos, acabas con el negocio ¡Mamá! ¡Vos, mamá! ¿Qué es así, mamá? ¿Y por qué me pegas, ey? ¿Qué te pasa? Acordándome, ¿cómo hiciste? Mandaste a la quiebra el negocio ¡Ay, quién estuviera, pues, con eso! Pero ya está, mamá ¿Ya qué podemos hacer? Claro, ya perdido ¿Y qué es aquí? Aquí Esperándose Ah, ¿dónde me dijiste que me ibas a llevar? ¡Sel! ¿Pero qué es, güey? Pero ya no me tengas así No, no, ya, ya, ya Es un nuevo, ¿eh? Emprendimiento que tengo, verás Dime, mamá, ¿qué es? Esperá, no seas ansioso Es un nuevo emprendimiento Pero Un negocio que en este sí no nos va a ir mal, mijo ¿Pero qué es? Dime, no me tengas así No seas desesperado, ya Ay, siempre tú así me tienes así ¿Qué impuesto? Esperá, tú, mamá, tienes que hacer caso ¿Dónde está tu emprendimiento, mamá? Ahí, mijo, ahí, ahí ¡Ah! ¡Sel! ¡Lolita está! ¡Sel, mijo, sel! ¡Chévere, mamá! ¡Lolita! Desde las 10 de la mañana aquí ¿Qué pasó? ¿Qué es así, qué es aquí? Ese es socio de aquel ¿Socio? Sucio, tramposo Si ves cómo me trata tu hijo, Lolita ¿Es así? No le dejas así Yo no puedo No puedes llegar a hacer esto ¡Caita! ¡Caita! No quiero nada No pelees, no pelees ¿Verdad? Mi amor, tranquilita Tranquilita, mi amor Venga, venga, mi amor Esos, esos, este Para que aprendas, ¿verdad? Con aderezos Con chamoy De yají Chamoy de yají, pero Tome, mi amor ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maravilloso! ¿Sí ves cómo me trata Lolita? Dale ahí, tame No, tame Tame, mijo Tame, mijo Yo no quiero así ¡Presta! ¡Presta, sí, tame! ¡Oh! ¡Está buenísimo, mamá! ¡Qué rico! Enséñale a tu hijo Para que nos ayude a vender Y ají, mijito Hace, eh Verás, este chamoy ¿Pero y cómo se hace, mamá? ¿Cómo se hace? Explícame, explícame Coges, pones en el mango Pones el aderezo Este, este chamoy, mijito Verás, pones aderezo Este es moderno Y sabroso, mijo Es el chamoy Y ají Y para tu hijo que Y para tu hijo que le gustan los polvos Mira Hay de esa No, mamá No le hagas caso Yo no consumo polvo Este polvo, te estoy diciendo El polvito de yají Es de sandía Pruebe, mijo Sí, porque mijo también Rico, sabroso, ¿verdad? Come, come, ¿verdad? Pero solo poquito Porque tenemos que vender Tenemos que vender, mijo Verás, verás ¿Visto? Podemos vender Pueden vender a consomers Comprar las personas Que venden manguito Así con sal por ahí Le ponen este aderezo Y van a vender mucho más Porque es un sabor diferente Moderno, mijo Moderno Pero va a ser más diferente Si te doy en tu boquita ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? Siempre molesta a tu hijo Sí Oye, está buenísimo esto, mamá ¿Cómo aprendiste a hacer mis cheladas? Con este, ve Con mis pones, esto Se hace más rica, mi chelada Con productos de ají, mijo Y si vos quieres ponerte Un emprendimiento como el mío Un negocio así buenísimo Con productos de ají Verás cómo sales adelante Bueno, bastante vas a vender Así que vos Sí, está buenísimo Sí, quédate atendiendo el negocio Que yo me voy a atenderle a este ¿Qué maldito? Mamá Oye, mamá Entonces, milongo Si quieres emprender con productos de ají Ya sabes Se vende rapidísimo, milongo Ponte pila Bueno, la ganancia me quedo yo ¿Cuál es el problema? ¿Cómo que te vas a quedar con la ganancia? ¡Mamá! ¿Cómo que la ganancia se queda para mí? ¡Mamá, puerco!